Bueno, sin inauguración aún oficial, pero bueno, ya empezando a mostrar los trabajos de la Plaza Eva Perón en el día de hoy. María Julia Raraz, ¿cómo le va? Un programa de Nación que se ha articulado con provincia y que la Municipalidad de General Lacha tiene mucho que ver también. Sí, es algo tan esperado porque desde la otra gestión, revisando todos los programas que habían quedado inconclusos ante Nación, algunos ya habían caducado, pero se trató de reflotar con muchas idas y venidas porque realmente no estaba pensado, pero se logró esta primera etapa del Promeva, la cual ya está llegando a su etapa final y también está saliendo nuevamente a licitación la segunda etapa del Promeva. Asistí también a la segunda etapa, pero la empresa que había sido la mejor oferente, creo que por razones económicas, debió renunciar. Así que estamos dispuestos a que se concluya la segunda etapa. Para mí hoy es un día de gran alegría porque realmente lo podemos ver con todos los artesanos, con todos los niños, con toda la gente del barrio, con los papás, con este muralista que realmente ha hecho participar a los chicos y a los grandes. Y ellos tienen que saber que realmente esta plaza, el barrio les pertenece, como también las obras que van a ser presentadas durante dos fines de semana siguientes, como lo es la cancha de fútbol, que está contigo a la asociación del barrio, a la asociación vecinal y también la plaza Don Bosco. También está próxima a ser terminado el salón de usos múltiples que realmente también va a ser recreación y también va a ser empleada, al menos cuando hagamos el convenio, firmemos el convenio con provincia, para que realmente todos los vecinos del barrio puedan tener su lugar y también todos los niños talleres. Dentro de lo que tiene que ver con las charlas que usted ha mantenido precisamente con la gente del barrio del oeste, por ahí el pedido expreso de sistemas de desagüe para este sector que por ahí se ve tan perjudicado, sabemos que Promeva incluye también este tipo de obras, como también incluye lo que tiene que ver con las conexiones de cloacas, la sumatoria de gas natural para los vecinos más humildes y el entoscado, por ahí el sueño de la gente que está pensando en asfalto una vez que se concluyan esas obras. ¿Es posible esto? Y continuaremos, nosotros ya tenemos delimitado lo más urgente en cuanto al asfaltado de la localidad, pero una vez que ya queden preparadas las calles, como vos bien lo dijiste, porque hay un estudio realizado por el programa de mejoramiento de barrios de desagües pluviales y cuando estén entoscadas las calles, que creo que eso va a ser en una segunda etapa, vamos a tratar y también vamos a tener que gestionar, porque por ahí con las rentas generales y las arcas del municipio, por ahí no se pueden llevar obras de gran infraestructura, pero es fundamental. Se ha previsto la ejecución de 22 cuadras de asfalto, según tengo entendido, para este año, ¿nos puede decir cuándo comienzan con estos trabajos? En este momento estamos sacando a licitación lo que son áridos y lo que es emulsión para el asfaltado, así que bueno, ya es inminente. ¿Se tienen en cuenta cuadras del este nuevamente? Y vamos a tratar, por eso te digo, no solamente el este, porque tenemos un gran problema con lo que son los desagües pluviales y el barro que acarrean esas arterias hacia el centro de la localidad. Tengo una buena noticia porque el jueves estuve, en tanto con el gerente del IPAB y personal técnico, donde en una primera etapa se proyectan 78 viviendas de nación. Y dentro de esas 78 viviendas, como los barrios han obstruido el paso del agua y han sido edificados donde era el curso natural de las mismas, este se va a hacer un canal aproximadamente de 240 metros que va a desembocar en el canal del este. ¿Eso para General Hacha? Sí, por supuesto, en la zona este donde se va a proyectar el nuevo barrio. Gracias María Julia y felicitaciones por esto. No, más que felicitaciones, para mí también es una alegría pedirle a los vecinos que esto sea una continuidad, que no sea solamente hoy, sino que lo aprovechen para sus niños, para sus jóvenes, para venir a tener un día de esparcimiento aquí al barrio y que también se apropien porque esta plaza es de ellos, es para ellos y que también la cuiden y realmente sean celosos de su uso. Gracias.